A Néstor Galán, el búho loco, seguro. Gracias Reinaldo, gracias. Buenas noches Bayamón, ¿cómo están? Feliz Navidad. A nombre del alcalde Ramón Luis Rivera y todo su equipo de trabajo y todos mis compañeros de Zeta 93, para mí un gran honor, un gran placer estar aquí un año más en este, el mejor encendido navideño de Puerto Rico. El de Bayamón, Ciudad Salsera. ¿Dónde están los salseros aquí, los salseros? ¡Que viva la salsa! Y pide que hay, esta noche podemos decir pide que hay de verdad, porque tenemos un derroche de talento, grandes maestros de la salsa van a estar con nosotros, como por ejemplo Andy Montañez. Como si fuera poco, Ismael Miranda. Y más adelante vamos a tener al gran Tito Nieves. Eso es mucho con demasiado, seguro esto es para gozar esta noche. Y vamos ahora a comenzar inmediatamente lo que ustedes quieren es música. Vamos a recibir esta orquesta que rinde homenaje a Willy Colón, a Héctor Lavoy, a Yomo Toro. Ustedes saben esas producciones, a Salto Navideño, que estábamos viendo en pantalla gigante, a Willy, a Héctor, a Yomo. Oye que hemos crecido escuchando esa música por más de 40 años. Esta orquesta mantiene vivo ese legado. Y vamos a disfrutar de esas salsas íbara, esta noche aquí, en el encendido navideño de Bayamón. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Rafi Santana, y su orquesta homenaje. ¡Eh! Buenas noches. Mucho cariño, mucho respeto. Al público, al señor Willy Colón, a la barrera del señor Héctor Cabón. ¿No se oye? Oye, dice que no se oye. ¿No se oye? Ya van a empezar las fiestas, las fiestas de Navidad. Y en mi marido cantando a todos nos alegran. No se oye, dice que no se oye. El mar de motorismo. Se congelar y no cantando a todos nos alegran. ¿Qué está? ¿Qué sea final? Felicitarles ahora queremos. Con tono de devoción le deseamos feliz año al pueblo de Bayamón. Se acerca la Navidad, a todos nos alegran. Y en mi marido cantando a gente felicidad. Se acerca la Navidad, a todos nos alegran. Y en mi marido cantando a gente felicidad. Lola, 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 Lola y Lola. Y aunque usted no quiera, le pongo a cantar y a felicitar. Con voz y alegría, yo traigo armonía a su santo hogar. Se acerca la Navidad, a todos nos alegran. Y en mi marido cantando a gente felicidad. Se acerca la Navidad, a todos nos alegran. Y en mi marido cantando a gente felicidad. En mi marido cantando a gente felicidad. Y en mi marido cantando a gente felicidad. Ay, cuándo viene, cuándo va El asalto de Navidad Cuatro adelante y cinco atrás El asalto de Navidad Eh, mami, ¿a dónde tú vas? El asalto de Navidad Esto es un asalto, pero no me quieres quedar chabona El asalto de Navidad Dame un cuajito y rompamos El asalto de Navidad El asalto, vayamos, lo vamos a parar El asalto de Navidad En esta noche y en Navidad El asalto de Navidad No se evita que tú no vas El asalto de Navidad Hoy el asalto, el asalto El asalto de Navidad 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 ¡Gracias! 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 Vamos a seguir con otro más de Navidad Porque no todo quiero repartir lo de Navidad Sino también de los otros éxitos que ellos hicieron Ya quieren la murga, ¿verdad? Sí, ahorita Quiero agradecerle al alcalde y a todo el personal Que nos hicieron la invitación para poder nosotros estar aquí Y espero que les guste el show Yo no sé lo que gustó Al bubo, que es el bravo en eso Pero a nosotros es llevar la alegría a ustedes ¡Gracias! Esta noche es noche buena Vamos al monte hermanito Acorda de un arbolito Porque la noche es serena Los reyes y los pandores Andan siguiendo una estrella Le canta tan grande Le canta tan grande su el niño Hijo de la virgen bella Arbolito, arbolito Campana en el acero Y quiero que sea bonito Que al recién nacido Te voy a orar Y iremos por el camino 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 Dime, 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 dime. Diremos porque esta noche ha nacido el niño rey. Ha nacido el niño rey. Ha nacido el niño rey. En el portal de Belén Ha nacido el niño Ha nacido el niño Le llama Jesús Y fue clavado en la cruz Ha nacido el niño Arbolito y arbolito Cantando un pan y tal Y ha nacido el niño Y allá vienen los de Reyes Venciendo A la estrella de Belén Ha nacido el niño El portal de Belén Por un peda marido Yo no te encuentro De rayos que han metido Ha nacido el niño Y el niño Ha nacido el niño Le llama Jesús Ha nacido el niño Dímelo 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 Repítelo otra vez Ha nacido el niño Señor Rey Y dice ¡Ey! Música Ataca, gano, el chubito Música 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 Arbolito, que lindo arbolito, es la navidad Asalto navideño, volumen 2, escuchamos ese clásico tremendo que grabó Willy y Héctor Y ahí destacándose en ese, nuestro instrumento nacional, Cano Nevevares, un aplauso para Cano ¿De dónde eres Cano? Todo alta, todo alta Todo alta, gente de todo alta aquí, todo alta presente Bienvenido, excelente talento Este año se nos fue Yomu, físicamente no está con nosotros, pero sabemos que espiritualmente lo está Y donde quiere que se escuche esta música, vamos a recordarlo y llevarlo en nuestro corazón Un aplauso para Yomu, todo lo que se oiga Fuerte y bonito el aplauso Por el instrumento nacional alrededor del mundo No solamente con Willy y Héctor, también con las estrellas de Fania Bueno, Rafi Ahora nos vamos un poquito de la línea navideña para algo clásico ¿De qué se trata? Bueno, con Willy y Héctor Seguimos en la línea de Willy y Héctor Sí, pero ahora vamos fuera de la nave de un momentito, un chispito Bueno, pues vamos por ese clásico No, es que no hay cena que llegar y me pidieron este Ah, bueno, pues vamos entonces con esto Este es para Betty, a Betty, del barrio Aquí está Rafi Santana y su orquesta homenaje en el encendido de Bayamun Eso es Un buen sin grasa, sin transmisión, sin gasolina, sin aceite Y sin alcohol Y en maleta Para que sufres Por tierra dormida, duramente abatida Por la luz del dolor Por ahí crucé Para verte a ti Y nada fue la distancia Con mi logra esperanza Tengo que abrir Otra vez Y palabra que sí Mira cómo te encontré Con ti de mala maña Y más me falta ni saber Por qué te llama piraña Hay pira que me quieres Que por mí tú te mueres Una y otra vez Una y otra vez Oye, mami ¿Y total para qué? Donde tú te muestran Son más de baño Donde tú te mueres Y arranca y a ti tiraña, mujer que todo lo daña Ay, tu mamá me dice que tú no te bañas, yo no sé qué tienes, será que quieras la araña Y a ti tiraña, mujer que todo lo daña Y no me venga con tu vera, si no me quieres dímelo ahora, porque me engaña Y a ti tiraña, mujer que todo lo daña Porque tú juras que estás bien buena, no estás bien la araña Arranca y a ti tiraña, mujer que todo lo daña Y de este león, guara guau, no tengo mami mochito Arranca y a ti tiraña, mujer que todo lo daña Pero debo ahí que a la tepa, de este león y el huracán Arranca y a ti tiraña, mujer que todo lo daña Ay, que la piraña es una eva Oye, que tiene muchas malas mangas Y en el piano Y directamente del pueblo de Dorado Tiraña y a ti tiraña, mujer que todo lo daña Suena el piano, berrita, suena el piano, chévere Suena el piano, berrita, suena el piano, chévere Suena el piano, berrita, suena el piano, chévere Arranca y a ti tiraña, mujer que todo lo daña F village que todo lo daña El piano, chévere El piano, chévere ¡Gracias! 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 Es mejor que tú te vayas, se acabó lo que se daba Oye, escóndete, escóndete, que allá viene la piraña Piraña, no te vayas, gracias, ¡una bulla! Uy, yo sabía de toda esta gente aquí, ¿eh? Seguro, como ese tipo de burro, ¿está nervioso? Vamos a ver si pasa la prueba, ustedes lo dicen después Es el nena de Rafi, ¿sabes? Así que vamos Vienen los tiempos alegres para disfrutarlo, linda Navidad Pidiendo paz y armonía y que el mundo viva con tranquilidad Navidad 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 Aguara, ya que viene los palanderos Saca en la botella, vamos a celebrar No suena lo bonito, lindo, tan bonito Porque rico y salabero